Frenadeso Noticias. Saludos a quienes nos ven y escuchan aquí en otro espacio importante de información. Frenadeso Noticias tiene el placer de entrevistar al profesor William Hughes en torno a la situación del entre comillas negociación que hay de First Quantum Minerals Minera Panamá con el gobierno nacional en el caso de la minera Petaquilla. Profesor William Hughes queremos agradecerle este momento y háblenos un poco se habla de muchas cosas pero háblenos de esos temas de que si no hay o hay acuerdo ese tema del no hay acuerdo nos deja con mucha inquietud porque el país está claro de que hay una negociación que está es inconstitucional y todos los elementos legales pero el tema de los que dice el gobierno que no hay acuerdo que no puede especificar en ese aspecto profesor. Bueno gracias Ronaldo por la entrevista. Bueno primero queremos señalar que lo que está haciendo el gobierno actualmente de negociar con la minera es ilegal porque la propia Corte Suprema Justicia cuando declaró inconstitucional el contrato una de las razones que argumentó era que estaba vigente todavía el decreto de gabinete 267 del 21 de agosto de 1969 decreto que establecía que era necesario sacar a licitación y que el gobierno eligiera entre las distintas propuestas la mejor propuesta. Entonces de hecho lo que está haciendo el gobierno es ilegal y está sujeto a inconstitucionalidad porque precisamente está haciendo lo mismo que hizo Pérez Valladares en 1997 con el contrato. Entonces primero hay que aclarar eso. Está haciendo las cosas de manera ilegal el actual gobierno. Pero en cuanto al tema de las cuestiones en las que no se ponen de acuerdo según ha salido publicidad público, quiero referirme específicamente a un tema que se refiere a la metodología de la depreciación. Eso lo ha señalado el vocero del gobierno. Que no hay acuerdo porque no se han puesto ahí en desacuerdo con la minera en el cómo hacer los cálculos de depreciación. Y esto es una cuestión realmente abominable, abominable, porque la depreciación no debe ser sujeto a una discusión porque la forma como se calcula la depreciación, eso está establecido por el código de comercio y se pone de acuerdo con el Ministerio de Economía y Financias sobre el método de depreciación y punto. Aquí el fondo es que los mineros y el contrato que firmó Pérez Valladares en 1997 también lo incluyó. Los mineros están acostumbrados a que se incluya como un activo el valor del yacimiento y eso es abominable porque un activo de los accionistas implica que el activo lo compraron los accionistas y el caso de un yacimiento los accionistas no están comprando el yacimiento sino que el gobierno les está haciendo una concesión para la explotación del yacimiento. Entonces es una maleantería realmente lo que hacen los mineros y que los gobiernos en la gran mayoría de los países aceptan esta maleantería de los mineros. Pero lo único que se tiene que depreciar, es decir, descontar como costos de operación, son los costos que realmente se incurren en hacer la extracción y procesamiento del mineral. Es lo único que se tiene que incluir como depreciación. Si se compra un equipamiento, bueno, el equipamiento se calcula que tiene una vida útil de 10 años, entonces se calcula la depreciación en base a esos 10 años. Pero qué es lo que proponen los mineros? Y ese es el tema que está de fondo, el por qué no se ponen de acuerdo, es que el yacimiento, por ejemplo, de petaquilla, se estima aproximadamente en 120 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que dicen los mineros? Bueno, vamos a estimar que nosotros vamos a extraer ese mineral en 30 años. Eso significa que el yacimiento se va depreciando, fíjense lo que ellos dicen, se va depreciando 4 mil millones por año y ellos pretenden que esos 4 mil millones se incluyan como costos de operación para estimar la ganancia que es sujeta a pago de impuestos sobre la renta y es sujeto a que el gobierno reclame parte de esa ganancia. Entonces, con ese método, lo que pretende la minera es no pagar impuestos. Eso es sencillamente la causal, pero es una cosa absurda. ¿Por qué? Porque los mineros no han pagado nada por ese yacimiento. Si ellos pagaron por una maquinaria, un tracto, una retroexcavadora, un camión de 400 toneladas para hacer la carga, etcétera. Eso ellos lo pueden depreciar, pero ellos no pueden depreciar el yacimiento porque el yacimiento es del Estado. El yacimiento ellos lo cuando extraen el material, ellos lo convierten en mineral y con ese y ese mineral les da les da ganancias, ganancias que no le han costado nada por el gobierno, se los ha entregado gratuitamente y les está cobrando un porcentaje que es la discusión de las regalías, pero es absurdo que la minera pretenda que se descuente la depreciación como costo de operación, la de la extracción que periódicamente ellos están extrayendo el mineral. Esa es la cosa más absurda, es descontar dos veces, dos veces el valor del yacimiento. Entonces esa es una maleantería que usualmente utilizan las empresas mineras y que el gobierno ahora parece ser que es está en discusión eso, pero nosotros queremos advertir a la ciudadanía que eso es una maleantería que nosotros no podemos aceptar que el gobierno primero el contrato, cualquier contrato que haga este gobierno es ilegal porque es inconstitucional porque no solventa las causas que declaró la Corte Suprema de Justicia de inconstitucionalidad del contrato anterior primero, pero además de eso si se incluye esto es sencillamente entregarle aún más los recursos del estado a la a la minera y por eso nosotros señalamos que hay que advertir a la ciudadanía de esta maleantería porque no se puede aceptar como costos de operación la extracción, el valor de la extracción de los minerales que está haciendo la minera y que lo está convirtiendo en cobre, en oro, plata y moligdeno y que eso es lo que le va a dar las ganancias y pretende entonces la minera que le descontemos cuatro mil millones de dólares por año para no pagar los impuestos de un valor que ellos están convirtiendo en dinero verdad y que no les ha costado nada porque eso es una propiedad del estado de todos los panameños que se le en todo caso se le concede para explotación pero que no les ha costado nada y si nada les ha costado no es aceptable que pretendan considerarlo como una depreciación y como parte de los costos de operación para estimar las ganancias grabables. Esa es la cuestión más importante que creo que está en el debate y que nosotros queremos denunciar a la ciudadanía de esta maleantería que es posible que también el gobierno acepte esa maleantería y por eso es que tenemos que estar alerta todos los panameños. Profesor también la misma situación se sigue agravando con los trabajadores y esto como vemos ese escenario también en función de que hay una realidad con panameños y panameñas que sufren las malas decisiones por parte de los gobiernos y la complicidad también en este momento de lucha y además de esto ya para ir también cerrando la la entrevista el escenario este de qué puede seguir que seguirá porque igual está abierto esa como bien dice la propuesta frenada de eso las venas abiertas de panamá están ahí que puede suceder pronto bueno es claro que la minera ha estado extorsionando ha estado presionando al al actual gobierno pero nosotros también queremos advertir que lo que se trata de esta discusión son grupos de poder económico hay un grupo de poder económico que fue excluido del proyecto cuando se sacó al grupo que encabezaba richard pfeiffer del proyecto de cobre entonces este no hay que soslayar que aquí está en discusión grupos de poder económico que están debatiendo sobre ese proyecto y sobre posibilidades de seguir explotando el área que es un área protegida para que corresponde al corredor biológico mesoamericano que ya lo han devastado ya han intervenido el corredor biológico mesoamericano y que aquí en las autoridades ambientales poco han hecho al respecto entonces por eso nosotros lo que señalamos es que frente a esta extorsión que no cabe ninguna negociación de contrato sencillamente lo que el gobierno tiene que hacer es cerrar ese proyecto y en todo caso someter a discusión nacional este tema pero que no puede ser que nosotros sigamos siendo sujeto de una extorsión de una empresa extranjera como resultado de que ya ha hecho una inversión que dicho sea de paso fíjense ahora está diciendo la empresa que ha invertido 10 mil millones de dólares anteriormente había dicho que había invertido 6 mil 500 7 mil millones de dónde ha surgido ahora que son 7 mil millones y no hay forma de probarle a la empresa si es así o no es así pero porque nosotros no tenemos no hemos tenido ningún control sobre lo que pasa en ese proyecto y el actual gobierno hasta lo ha confirmado entonces nosotros no podemos permitir eso y el tema del empleo miren es otra parte de la extorsión nosotros comprendemos las necesidades de los trabajadores de empleo y que la incertidumbre de que si la empresa se va se cierra el proyecto quedan sin empleo nosotros sabemos que eso es una circunstancia muy difícil para los trabajadores de incertidumbre pero que la empresa utilice a los trabajadores para seguir presionando al gobierno chantajeándolo al igual que dice que a los proveedores y a otro tipo de de empresas que le suministran este servicio y materiales y demás eso no es una cuestión que nosotros podemos aceptar de ninguna manera no nosotros tenemos que velar por los mejores intereses del país y por eso nosotros en distintos momentos señalamos que es necesario un proyecto nacional alternativo porque panamá no es un país minero y debemos desarrollar entonces alternativas de desarrollo económico que posibilite empleo para los trabajadores y bien remunerado distinto a esta actividad que además es altamente contaminante y dañina para la vida humana muy bien muy bien muchas gracias profesor william hughes catedral universitario también parte de los equipos técnicos de las organizaciones del movimiento popular dándonos sus aportes en este importante y trascendental tema panameño no y que también afecta a todo el en la sociedad en fin muchas gracias profesor y seguimos gracias frena de eso noticias las